Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños de ranas De las noches de su dolor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme de nuevo De nuevo estás suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada No voy a dejar Este espacio vacío Después de ti Como vivir Después de ti Dejaré que el tiempo Jure todas las heridas Y aunque llene por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie me pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya no queda más nada La verdad Y después de ti es el olvido Un recuerdo perdido La verdad De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino Como el entregarme cada nuevo Nuevo revir Después de ti Como vivir 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 después de ti Gracias.